En Argentina y hasta México suena una vez más Mándale mecha y Grupo Maravilla de Robin Revilla Y esto es el que es cumbia Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí Linda mujer, qué bello es tenerte aquí Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida Mujer bonita dame tu amor Dame tus besos y tu calor Y quiero tenerte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Porque la unión hace la fuerza Porque la unión hace la fuerza Y como dice Pablito Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida Mujer bonita Mujer bonita Te agradezco hoy que te amé si tú eres mi vida Te agradezco hoy que te amé si tú eres mi vida Te agradezco hoy que te amé si tú eres mi vida